Yo, es el maniaco Vos pa' que guaches Take you in the pit Sismo, record Por fin todo esto acabo Y me entrego de esclavo Del demonio, del diablo Del demonio, del diablo Mala vibra me atrapó Como diablos escapó De lágrimas yo me empapo Por fin todo esto acabo Y me entrego de esclavo Del demonio, del diablo Del demonio, del diablo Mala vibra me atrapó Como diablos escapó De lágrimas yo me empapo De lágrimas yo me empapo De lágrimas yo me empapo Que del camino a mi me derrapó Mala vibra fue la que me destrampó Entre las soledades que yo me solapó Del laberinto no escapo Mala vibra a mi me atrapó Real nunca sapo Yo nunca me tapo De la soledad Soy un fiel capo Si me son saco Tentación culebra Que me desintegra Y a la vez me alegra Vaya con cincheta negra Más venenosa que hiedra Mejor le di hebra Ya nunca se quiebra Sin sentimientos Corazón de piedra Ya no celebra Felizmente triste Con tus propios ojos lo viste Manífona No entendiste Recuerda que la fechiste Hiciste lo que no debiste Por culpa de droga Lo que consumiste Lloraste, reíste Por crudas morales Esencia de males Demonios carnales Chales Hagan fuegos infernales Fuegos infernales Y yo no sé cómo explicar esto que siento Porque las palabras se las lleva el viento No me arrepiento Todo momento Siempre contento hasta quedar yo sin aliento Por fin todo esto acabo Y me entrego de esclavo Del demonio del diablo Del demonio del diablo Mala vida me atrapó Como diablo se escapó De lágrimas yo me empapo De lágrimas yo me empapo Por fin todo esto acabo Y me entrego de esclavo Del demonio del diablo Del demonio del diablo Mala vida me atrapó Como diablo se escapó De lágrimas yo me empapo, de lágrimas yo me empapo Inmenso sufrimiento en llanto, cada día que me levanto Buen y sano solo duermo porque mi carácter ni yo mismo aguanto Con el diablo tengo un trato y quiere que cumpla el contrato Ni para qué hacerme pato, si mi alma ya me arrebato Está loco el vato, pero tiene cara de que no rompe ni un plato Mi pupila la dilato y la mente me cambia cada rato Neuronas mato que ya estoy bien harto, yo de la rutina Mi carrera por la ruina, la droga a mi me domina La piel se me enchina, mi mente cochina, nada más alucina Caniquia patina, ya no coordina, todo termina Me arrepiento de loco yo en la esquina, llora mi alma solitaria camina El demonio me apadrina, en el infierno cocina Esta maldita alma llena de sufrimiento Yo nada siento, por más que lo intento Sin sentimiento, dentro del pensamiento Broncas enfrento, pero yo más me reviento Por fin todo esto acabo, y me entrego de esclavo Del demonio del diablo, del demonio del diablo Mala vida me atrapó, como diablo se escapó De lágrimas yo me empapo, de lágrimas yo me empapo Por fin todo esto acabo, y me entrego de esclavo Del demonio del diablo, del demonio del diablo Mala vida me atrapó, como diablo se escapó De lágrimas yo me empapo, de lágrimas yo me empapo Mala vida me atrapó, como diablo